Cambio. Bien. Elizabeth. Hola, mamá. Mira, te presento a mi novio. Y, 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 ¿y este señor? Mi novio. ¿Usted no me recuerda? Fuimos estudiantes juntos en la escuela. Pero, ¿cómo así, mi amor? ¿Cómo que se conocen? Claro, mi amor, y yo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Sí, claro. Estuvimos estudiando juntos, y yo. Ah, estudiaron juntos. Sí, claro. Ah, ¿eso quiere decir que tienen la misma edad? Bueno, prácticamente sí. Lo que pasa es que tú sabes, amor mío, que a uno la edad nos ayuda, a otros no. Pero, al fin y al cabo, estamos más o menos ahí. Madre, pero, tú me excusas, pero tú te ves mucho más vieja que mi novio. Virgen, pero es verdad que tú no me recuerdas. Eh, no. Yo no lo recuerdo, señor. Eh, deme un momento y déjeme hablar con mi hija, por favor. Sí, está bien. Hablen, hablen. Está bien. Mamá, ¿pero qué te pasa? Bueno, sigamos nosotros con la sesión de fotos. Ay, mamá, tú siempre. Porque, ¿para qué me traes para acá? ¿Cómo que para qué, mi niña? Entiende que ese hombre es muy mayor para ti, mi amor. Mamá, tú siempre con la misma vana de siempre. Para el amor no hay edad. ¿Cómo que para el amor no hay edad? No me venga con eso, que esos son cuentos de antes, cuentos de siempre. Te estoy diciendo que ese hombre no te conviene. Seguro él lo que quiere es tener una muchachita jovencita que se vea bien para después salir de ella como hacen todos los viejos, como él. Por favor, madre, entiende. Yo lo quiero y quiero estar con él. Es un hombre de bien, trabajador, honesto. Ya me viene con eso. ¿Seguro que tiene su mujer y su familia por ahí? Claro que no. Él además se está divorciando ya de su esposa. Ah, sí. ¿Segurito que tiene dos o tres o cinco hijos? Claro que no, mamá. Él no tiene hijos con esa chica. Ah, ¿y cómo tú lo sabes? Porque él me lo dijo. Ah, sí, él te lo dijo. ¿Y tú vas a creer eso? Claro que le creo. Pero, mamá, ¿tú hasta lo conoces? ¿Ustedes se conocen? Ay, sí, pero estos son cuentos ya anteriormente. Por favor, mamá. O sea, te estoy diciendo que no. Que no puedes estar con él. Entiende, mi niña, que ese hombre es mayor para ti. Pero, mamá, te acabo de decir que eso no importa. Yo lo quiero a él. Es un hombre bueno. Te dije que no. ¿Y qué tú quieres? ¿Que me metas con un bandido? Eso, bueno, para nada. ¿Me quieres ver pasando trabajo? Te dije que no. Mamá, ya hablé contigo. Con él me voy a casar y con él quiero estar. No vas a estar con él y te lo estoy diciendo. Entiéndeme. Yo quiero estar con él. Y es un hombre bueno. Ay, bueno. Mira, si lo conoces, de seguro te vas a caer muy bien. Porque ustedes eran amigos. ¿Cómo que tú no lo recuerdas? No, no recuerdo ese joven, ese señor. No lo recuerdo. Entiendes, mamá. Esta es la mejor oportunidad que nosotros tenemos. Ese señor está podrido en plata. Mira, tiene villa. Viaja por todo el mundo. Y aparte de eso, es dueño del supermercado más grande de la ciudad. Y no solo eso, madre. Me tiene un viaje para Raduval. Hasta tú está incluida. Ay, mi niña. Pero, 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 damá, mira la jipeta que me regaló. Con eso tú tienes que ver. Ay, mi niña, entiende. Madre, ese hombre lo que quiere es la fruta prohibida tuya y después botarte. Madre. Eso es lo que él quiere. Madre, qué fruta prohibida, ni que nada. Ese señor me quiere. Hasta me va a pedir matrimonio. Ah, sí. Qué niña tan ingenua. Mi amor, ese hombre lo que quiere es usarte y después dejarte. Madre, ese señor no me va a usar ni me va a dejar. Con él que me voy a casa. Ya te dije. Dios mío. Porque eres tan tonta, madre. Tú no ves todo lo que ha hecho por mí. Tonta no, mi amor. Lo que pasa es que tú eres muy joven y no sabes cómo es que fluye la vida. En la vida hay muchos casos de personas o hombres viejos como él que lo que quieren es usar muchachitas. Entiéndelo. Pero, pero, porque tú hablas de viejo. Si tú tienes uno de 27 años que solamente te usa para quitarte dinero, eso tú no lo ves. Tú te amas de lo mío, ¿verdad? Mi amor, esa es la vida mía. Y no estamos hablando de eso. Es de ti que estamos hablando. Tú eres mi niña y como tú eres mi hija, yo tengo que quererte y cuidarte de ese señor que lo que quiere es usarte. Mamá, te he dicho que ese señor no me quiere usar. Ah, que esa es la vida tuya. Pues esa es la vida que yo quiero y la que merezco. Te estoy diciendo que ese hombre es mayor, muy viejo para ti. Él debe, él tiene que ser, no tu padre, no, tu abuelo. Tu abuelo debe de ser y segurito que anda con una cantidad de hijos por ahí. Que quizás ni lo conoce. Mamá, ya basta, deja de estar hablando así de él. Te he dicho que es un hombre honesto, trabajador, hasta multimillonario. Pero es que tú no lo vas a entender. ¿De qué forma es que te tengo que decir que ese hombre no te conviene, que lo que quiere es usarte, mi niña? ¿Y qué es que me conviene, según tú? ¿Qué es que me conviene? Es muy mayor para ti. Mamá, pero te he dicho que para el amor no hay edad. Es el hombre que yo quiero. Multimillonario como me gusta. Dios mío, esta juventud de ahora. Ah, tú que no has vivido la vida como yo la he vivido. Y de tantas cosas que le pasan a uno de los adultos. Mírate como tú estás, mírate como tú estás. Por no pensar con cabeza. Yo no quiero ser igual que tú, claro que no. No quiero ser igual que tú. Yo quiero pensar en grande, en cosas buenas. No conviene al lado madre, yo te quiero ver bien. Yo lo que quiero es lo mejor para ti. Y no entiendo, yo no entiendo que él sea la mejor opción para ti. Claro que sí, mamá. Por favor, entiende. Es el hombre que yo quiero. Es bueno, te lo he dicho más de cien veces. ¿Cómo te lo hago entender? Ay, mi niña, por favor. Por favor, madre. Mira, ven para que hable con él, para que vea la persona que es. Perfecto, esa salió buena. Esa, esa. Oye, no te hablo. Bueno, ahora sí, una foto para la suegra y el yerno. No, yo creo que eso es necesario. Es necesario que ustedes y yo no tiremos una foto, mi querida suegra. Dime, tú y yo hacemos una bonita pareja, ¿verdad? Yo quiero saber con qué tú conquistaste a mi hija. Con dinero, con yate, con qué. No, 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 con detalles, con mucho amor. Madre, se me quedó el teléfono en la casa, lo voy a buscar. Sí, mi amor. Te dejo en buenas manos. Está bien, ok. Vamos a tener que seguir hablando. Camarógrafo. Dame el favor, dame un momentico para yo hablar un asunto con ella, ¿sí? Ok, te mando la ubicación. Ya. Ahora tú y yo tenemos que hablar. Ven para acá. Dios mío. La verdad es que uno se lleva sorpresa en la vida porque ¿cuándo yo me iba a imaginar que te iba a encontrar nuevamente? Yo tampoco. Eso es para que tú veas. Vamos entrando aquí bien para que hablemos con más, con más calma. Ok. Yo quisiera saber qué fue lo que tú le ofreciste a mi hija, porque todavía eso no se me sale de la cabeza. La verdad es que yo no sé por qué tú te muestras a mí como esas mujeres que siempre están pensando que el hombre se acerca a una mujer más joven por el simple interés de usarla, de utilizarla. Y no es así. Pero es que tú no te ves. Es que tú eres demasiado mayor para mi hija. Pero tú no has oído decir que para el amor no hay edad. Ay, Dios mío. Viene con este mismo cuento de todos los hombres. Pero es que ese es un cuento también es real. Y en este caso es real. A mí me interesa, Elisa. Tengo buenos sentimientos para ella. Así como no. ¿Entiendes? Tengo buenas intenciones. Además, es una chica muy bella, tan bella así como tú. ¿Qué bella es bella? Pero la verdad, tengo que admitirlo. Entonces, tú tienes que tener un poco más de confianza. Tanto en tu hija, que supo hacer una buena elección fijándose en mí, como también en mí, porque yo no le voy a hacer daño a ella. Yo lo que no entiendo, ¿con qué fue que la imbabucaste? Con nada, con amor, con puro sentimiento, con buenas intenciones y ella lo asumió así. ¿Por qué a ti se te hace tan difícil creerlo? Porque ustedes los hombres, así como tú, mayores, lo que usan, a las niñitas jovencitas que tienen la cabeza vacía, que no saben de nada en la vida. Que no, al contrario, suegrita. Yo lo que quiero es que usted me haga un favor. A mí no me diga, suegrita. Pero es que, aunque usted no lo quiera, usted es mi suegra y el favor que yo quiero que usted me haga es... Que me ayude con esto. ¿Usted cree que le gustará a Elisa? ¿Qué? Madre, ¿pero qué te pasa? ¿Pero por qué le pega? No, no, no pasa nada, mi amor. Simplemente estábamos practicando. ¿Pero cómo así? Acuérdate que te dije que Virgen y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Ella me está reclamando por tanto tiempo que yo me desaparecí. ¿Verdad? Sí, qué raro las cosas de usted, ¿eh? Ya tú lo dijiste, cosas de nosotros. Y dime, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, madre, ¿por qué no lo invitamos para la casa a comer? Buena idea. Es una buena idea. Y yo mismo también quiero probar el sazón suyo. ¿Qué te crees? Bueno, pues, vamos. Viste, madre, lo que te dije, que te iba a caer muy bien. Es una buena persona. Claro, claro que sí. Vamos a hacer toda la invitación. Está rica esta comida. Ay, muchas gracias. Yo pienso que debo disculparme por lo de ahorita. Me disculpan, por favor. Tranquila, madre. No pasa nada. ¿Verdad, mi amor? Está muy rica la comida. Suegra, no se preocupe. Son cosas que pasan. ¿Usted me entiende? Lo importante es que se aclaró todo. ¿Me puedes decir virgen? Si no es mucha molestia. No, no, no. ¿Y si se te hace más cómodo? Claro, claro que sí, claro que sí, virgen. Por favor. Pues sí, como lo decía, la comida está muy rica, ¿eh? Felicito a tu madre. Una buena, buena cocina. Mi mamá cocina excelente. Ay, no. ¿Qué pasa? Me van a disculpar, pero se me olvidó que tengo una clase en línea de la universidad. Pero, ¿y entonces? ¿Nos vas a dejar aquí? No, tranquilo, mi amor. Nos vemos en un rato. Me lo cuidas, mami. Bueno. Está bien. Vete con Dios, mi mamá. Ok, tranquilo, mi amor. Está bien. Mira tu celular, mi mamá. Ok, me queda en tu casa. Yo tengo la mente. Bueno. ¿Puedo acercarme, Vela? Sí, ¿por qué no? Vale. Y voy con mi comida. ¿No la puedo dejar, no? Como le decía, está muy buena la comida. Virgen, virgen. Vuelvo y te repito. Me puede decir virgen. Así será. Así será. No hay problema con eso. Qué bueno que lo entendas. Veo que sí que lo recordaste. Ajá. ¿Y cómo fue que conociste a Elizabeth? Si se puede saber. Elisa. Ajá. Es una verdadera historia. Fíjese. Yo tengo un primo que es el rector de la universidad donde ella estudia. Ajá. Y a través de ese primo, el cual yo siempre lo visito, empezamos a relacionar, a hablar, a hablar. Yo vi a esta joven, muy hermosa, igual que su madre. Ajá. Escúchame, pero tengo que reconocerle, pero tengo que reconocerle sus cualidades. Bueno, gracias. Entonces, como le decía, vi a esa joven muy hermosa. Me llamó profundamente la atención. Ajá. Vaya sorpresa. Mira, y se puede explicar. Sí, gracias, gracias, que estoy nervioso. Ajá. Imagínate, han sido demasiadas presiones en un solo día. Y así fue que la conocí a ella. Afortunadamente, hasta ahora no hemos llevado muy bien. Y para suerte mía, resultó ser que la madre de ella es usted. Sí. Lo que me llama la atención es, ¿cómo es que usted no logra recordarme? Es que hace tanto tiempo, en realidad, yo no recuerdo. He tratado como de pensar en dónde. De buscarme en su memoria. ¿Cuándo? No. Realmente no me acuerdo. Virgen, yo te voy a ayudar. Recuerdo en mi niñez. Oye, ¿desde cuándo viene esto? En mi niñez, allá en nuestro pueblo natal, en la escuela. Tú eras una jovencita. Ya tú sabes. Jovencita al fin y hermosa, como siempre. Coquetica, como lo soy. Y yo siempre te admiraba. Muchas gracias. Así, desde mi asiento, allá atrás, siempre te veía y te admiraba. Pero, para ti yo era una persona invisible. Imagínate, tú tenías muchos muchachitos también, pretendientes. Lógicamente, muy por encima de mí en términos de niveles económicos. Sí, yo también dedicada a lo que estoy y a lo que hago. Sí, sí, eso me consta. Siempre fuiste así. Hasta un día, no sé si recordarás, que tú saliendo del baño, había siempre unos compañeritos muy revoltosos. Y hubo uno de ellos que te cruzó el pie, tú tropezaste y caíste. No me digas, no me digas que eras tú. Me alegra que vayas ya recordando. ¿Eras tú? En ese momento, tú prácticamente ni siquiera te diste cuenta que era yo. Pero, yo simplemente, rápidamente, te tomé mis brazos y como pude ahí, te llevé a la enfermería. Que por suerte estaba cerquita ahí. Sí, recuerdo. Te llevé a la enfermería. Como tú comprenderás, uno como joven al fin, ya sintiéndose hombre, no podía permitir que esa acción pasara así desapercibida. Sí, entiendo. Pues fui a reclamarle a los muchachos. Ya tú sabes lo que pasó. Pero es que los años... Me dieron para que me compre un edificio. Pero nada, lo soporté. ¿Por qué? Porque yo estaba defendiendo a mi amada. Porque siempre, siempre, siempre te amé. Y así. Pero eso no paró ahí. Pasó un tiempecito más. Y recuerda bien, recuerda bien en la cancha, que a ti te gustaba mucho ir a la cancha. Pero te habían indicado lentes de contactos. Sí. Y los muchachos se estaban burlando de ti. Eso siempre pasa. Recuerdas bien eso, ¿verdad? Yo no podía soportar eso. Les reclamé a ellos también. ¿Me puedes permitir, por favor? Sí, sí, cómo no. Atiende tu llamada. Aló. Hola, Virgen. ¿Estás en casa? Porque necesito algo de dinero. Sí. Pero tú sabes que yo no tengo dinero ahora. Si tú no me quieres. Está bien, se acabó. Pero necesito dinero. Hablé contigo anoche. Yo estoy aquí, frente a tu casa. Sí, estoy. Es una reunión importante. Hablé contigo anoche. Sí. Pero es que yo no tengo dinero ahora mismo. Es que no puedo darte dinero ahora. Te dije que no. Date prisa, que no tengo todo el tiempo para perder. Te voy a hablar un ratito. Voy saliendo ahora. ¿Me puede dar un momento? Sí, sí, sí. Ve, ve. Atiende tu visita. Gracias. Venga, venga. Atiende su visita. No te preocupes. Yo la espero aquí. Gracias. Sí. No. Yo voy a ver qué pasa. Mi amor. Hola, mi amor. Mi amor, más bien el dinero. ¿Dónde está? Mi amor, es que ahora no lo tengo. Yo lo puedo conseguir ahorita o mañana porque no, no he podido conseguirlo. Que ahorita, que mañana. Hablé contigo, he notado diferencia en tu voz y anoche cuando hablé contigo estaba muy cariñosa. ¿Y qué? Ya te dije que tengo un compromiso en la universidad y necesitaba el dinero. Mi vida, yo te dije que sí, que te lo iba a dar. Pero ahora mismo no lo tengo en la mano. Tengo que ir al banco a buscarlo. Ya no puedo esperar más. Es un compromiso que tengo. Ya te lo dije anoche. ¿Y ahora por qué está fallando? ¿Es que tiene a alguien o qué? Ay, Dios mío. Claro que tiene a alguien. Ya me lo imagino por tu actitud. Ha durado tanto para salir de la casa. No es lo que tú... Hola. ¿Qué pasa? Mi amor, pero ¿y este señor quién es? ¿Cómo que este señor quién es? Yo soy el novio de Virgen. ¿Cuál es el problema? Ya bien sabía. ¿Qué es lo que tú sabías? Claro. Por tu actitud y la forma de negarte con el dinero. Pero varón, ¿usted no se da cuenta que es que a usted no le conviene a ella de ninguna forma? ¿Usted sabe por qué ella está conmigo? ¿Eh? Porque yo le doy a ella lo que tú le estás quitando. ¿Y qué es tú lo que estás quitando? Dinero. Tú estás con ella solo por su dinero. A ver, mi amor. Cuando se acabó y eso, tengo yo que ofrecerse a ella de más. Entonces, ¿cuál es el problema tuyo? Mire, señor, yo no quiero hablar con usted, mi amor. ¿Tú crees que este señor mayor, ya calvo... Párate ahí. ¿Puede darte lo que yo te doy? Oye, ¿de qué tú estás hablando? Placer, amor, cariño. Eso se lo doy yo a ella de más. Pregúntale. Ella está ahí. Además, no hable de edad. ¿De qué edad tú hablas? Si eso es normal, ¿eh? Entonces, tú lo que debes hacer es marcharte. ¿Sabes por qué? Porque si no lo haces, yo sí puedo hacerte daño a ti. Para que sepas, el rector de la universidad donde tú estás, que ella te paga, es mi primo. Y tengo la autoridad y la capacidad también para hablar con todos los profesores, para hacer que te retiren por el año entero de la universidad. ¿Qué te parece? ¿Tú quieres eso para ti? Bueno, ya que hablan en ese tono, que sean felices con ese viejete. Sí, ella lo será con este viejete que es el que le resuelve a ella. Así que, márchate. Vamos a parar adentro. Virgen, ¿sabes algo? Te quiero pedir una disculpa. Sí, porque yo me entrometí en la conversación que tú tenías con ese joven. Pasa que no me gustó la forma de cómo él te trataba, de cómo él te hablaba, ¿entiendes? Y por esa razón entendí que tenía que interceder. Así que, perdóname por hacerme pasar por tu novio. No, la verdad, no sabes lo mucho que te agradezco que me hayas ayudado, porque esa relación para mí era demasiado tóxica. En realidad, te agradezco mucho que me hayas sacado de eso. Y en verdad, tú eres una mujer que tú no te mereces, que nadie te trate así. Pero una mujer hermosa, humilde, pues por tanto, pero una mujer que lo único que se te puede dar es mucho cariño, ¿verdad? Y un buen trato. Gracias. ¿Qué tú crees? ¿Sabes algo? Mejor vamos a entrar, sí, porque mi novia, la cual es tu hija, tiene que estar casi saliendo ya para la universidad, sí. Sí. Mejor vamos a entrar. Vamos. Mi amor, qué bueno que te veo. Ajá. Tengo que irme porque se me presentó un problema en la universidad. Tengo que estar presente para resolverlo. Pero, mi amor, tú me trajiste aquí a tu casa para que yo conociera a tu mamá y compartamos con ella. Yo sé, mi amor, pero tú sabes, tengo que resolver. Bueno. Pero tranquilo, mi mamá te va a cuidar. Mami, dale todo lo que él te pida. Trátamelo bien. Ya tú sabes, mi amor. No, está bien, no te preocupes. Te dejo en buenas manos, te quiero. Sí. Está bien, cariño. Te amo. Nos vemos. Ves con Dios. Bueno. Este, ¿qué tú crees, Giovanni? Si seguimos con lo de la comida, ¿qué tú crees? Muy buena idea esa. Pues vamos. Vamos. Y acordándome de lo de ahorita, Giovanni, eso que tú me decías de la escuela, ¿me lo puedes decir de nuevo para acordarme? Claro. Acordarme. Sí, yo sé que es difícil para ti, Irene, recordar todas esas vivencias que pasamos en la escuela. Mira, pero te voy a dar una descripción de más o menos cómo yo era en ese entonces, para que tú así me recuerdes con más exactitud. En ese entonces yo tenía, uy, lo que se dice hoy una melena, mucho, mucho, mucho cabello. Y aunque no lo creas, ¿tú me vi ahora? Ajá. Yo era así, gordito. Quizás por eso tú ni siquiera te fijabas en mí, ¿eh? ¿Por qué? No, y quizás por eso no te reconocí. En verdad, yo sé que hace mucho tiempo, pero siempre estuve pendiente de ti, toda la vida. Y recuerdo con exactitud que tú siempre estuviste ahí, ahí, siempre. Es más, una de las motivaciones más grandes que yo tenía para asistir a la escuela, aparte de que quería aprender, era el verte. El verte a ti, eso me hacía a mí sentir realizado. ¿Sabes algo? Te puedo confirmar que yo siempre te amé. Sí, es que yo nunca pude olvidarte. Te lo juro que es así. Las circunstancias obligaron a mis padres a tener que trasladarse a otra ciudad. Y por esa razón fue que yo salí primero que tú de la escuela. Y no te imaginas cómo me dolió eso. Quise entonces dejarte expresado en una carta todo mi sentimiento. Ahí te lo dejé plasmado. Tan así es que esa carta aparece hoy y yo te puedo decir a ciencia cierta todo lo que decía en ella. ¿Entiendes? ¿Una carta? ¿Por qué te sorprendes? ¿Una carta? Sí, una carta que yo te dejé escrita. Te la dejé en tu locker para que tú la vieras y luego la leyeras. Espérame un momento. Sí. ¿Qué vas a buscar? Te comento ahora. Bueno. Está bien. Ya. Te espero aquí entonces. Ok. Bueno, lo que la hay ya va ahí bien, ¿verdad? Está rica esta comida. Aquí está la carta, Giovanni. Pero esta carta me la escribió el papá de Elizabeth. No. Si más no recuerdo. Tú pensaste eso. Pero esa carta fui yo que te la escribí. ¿Por qué? Yo me iba y tenía que expresarte, mi amor, de alguna manera. Entonces no me atreví a hacerlo de manera directa y por esa razón fue que te escribí. Tan así es que si quieres te leo desde aquí todo lo que dice en ella para que te des cuenta que fui yo quien la escribió. Ábrela. Es que no. Es que el papá de Elizabeth me dijo que fue él quien la escribió. Pues entonces, ¿cómo yo sé que esa carta dice, querida virgen? Lamentablemente tengo que despedirme de ti porque me marcho a una ciudad muy lejos. Pero no puedo irme sin dejarte manifestado de alguna manera el gran amor que siento por ti. Espero tener la suerte algún día de volver a verte. Y ten por seguro que aunque pasen mil años, cuando te vuelva a ver, podré decirte a ciencia cierta que te sigo amando como el primer día. ¿Dice eso o no lo dice en la carta? Sí, Giovanni. Entonces, mi amor, así mismo es. Démonos una oportunidad. Dime. Yo creí que había sido él quien lo había escrito. No, no fue él, fui yo. Ahora yo te pregunto, ¿tú te casaste con él? No, no me casé con él. Esa relación, como te dije ahorita, era muy tóxica para mí. Entonces. Y lo único bonito que salió de ahí, de verdad, fue mi niña Elizabeth. Yo sé que, mira, esa relación también fue tóxica, como la que tenías con el jovencito. Pero ya eso es pasado. Por lo tanto, démonos nosotros una oportunidad. Yo tengo una relación con tu hija. Eso se puede terminar. Yo le explico a ella que yo tengo demasiada edad para ella. Y también le explico que tú eres la mujer que yo siempre he amado. No, yo no puedo hacerle eso a mi hija. ¿Cómo tú me puedes decir eso a mí? Claro, mira, si tú me das la oportunidad, es que no me puedo contener. No, es que... Mamá, ¿y esto qué es? Eh, no es lo que tú piensas, mi hija. ¿Qué es lo que está pasando? Eh... Vamos a hacer una cosa. Ya llegó el chofer mío, la guagua. Yo me voy a ir para que ustedes dos, entonces, arreglen lo que tengan que arreglar. Mi amor, perdóname, pero no es lo que tú piensas. ¿Por qué hiciste eso? Perdóname, te estoy diciendo, mi niña. No. No me refiero a eso. ¿Por qué permitiste que el amor de tu vida se vaya? ¿El amor de mi vida? Sí, mami. Estoy cansada de esta falsa. Giovanni y yo no tenemos nada. ¿Qué? No. Nosotros no conocimos la universidad. Y... No entiendo lo que me dices. No entiendo, de verdad. Giovanni y yo nos conocimos en la universidad y él me contactó para acercarse a ti. O sea, él me explicó de los momentos que ustedes vivieron, en la escuela, y que él te ayudó. Mami, perdóname, pero tú mereces ser feliz y Giovanni es una buena persona. Bueno, pues, espérame. Señor, pues nos va. Giovanni. Un momento, caballero. Dame un momento. ¿Qué pasa? Giovanni, tú y yo tenemos que hablar. Bueno. Bueno, señor Giovanni, lo voy a esperar dentro del vehículo. Sí, espérame un minuto, por favor. Dime, ¿de qué se trata? Todo el montaje que hiciste con mi hija, pero con una condición. ¿Condición? ¿Qué condición? Que me des un abrazo. Espera. Yo te voy a dar a ti miles de abrazos, pero después que yo te haga una solicitud. ¿Cuál? ¿Qué vas a hacer? ¿Acepta a casa conmigo? Giovanni. ¿Me aceptas? Sí, sí. Ahora sí te doy tu abrazo. Gracias. No sabes lo feliz que me hace. A mí también. Yo también. De verdad, te lo agradezco muchísimo.